Los equipos de bomberos del condado Martin confirman que un incendio forestal que se reavivó por segunda vez el sábado fue contenido al 100% en la noche. El incendio de arbustos del sábado es el mismo que se reavivó el viernes cerca de Southwest Citrus Boulevard y Southwest Bow Tramp Avenue en Palm City, que cerró 5 millas del Florida a Torpike durante varias horas. El incendio de matorrales del sábado no provocó cierres de carreteras y los equipos tenían el fuego contenido al 100% a las 9 y 30 de la noche. Los bomberos dicen que el incendio del sábado fue de 10 acres. Los líderes del cuerpo de bomberos del condado Martin dicen que el fuego se reavivó debido a las condiciones secas, los vientos racheados y la baja humedad. Y en otras noticias, la policía está investigando un accidente mortal de atropello y fuga que ocurrió en Miami la madrugada del domingo. Ocurrió aproximadamente a las 3 y 15 de la mañana a lo largo de Northwest, 36 calle y 21 calle Court. Según las autoridades, la víctima fue trasladada de urgencia al Rider Trauma Center del Jackson Memorial Hospital en estado crítico. Más tarde fue declarado muerto a consecuencia de sus heridas. La policía de Miami no ha revelado si tiene un sospechoso o una descripción del vehículo involucrado. Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con Crime Stoppers de Miami-Dade al 305-471-TIPS. Y en entretenimiento, el próximo viernes 26 de marzo de 5 a 7 de la noche, únase al mall de Wellington Green y disfrute de un egg extravaganza para revivir la tradición de los huevos de Pascua. Un evento lleno de actividades para los chicos y toda la familia a lo largo del sendero del Conejito de Pascua. Habrá colecciones Springs Goodies and Candy, fiesta de baile Bunny Hub, tatuajes de plumas, experiencia de malabarismo, fotos con el conejito, bolsa de colección de regalos gratis para los niños. Con todas las pautas de los CDC, se requerirán máscaras para todos los huéspedes mayores de dos años. Espacio y obsequios limitados debe ingresar por la entrada de la plaza de comidas y registrarse en la primera estación durante el horario seleccionado para participar. El próximo viernes 26 de marzo de 5 a 7 de la noche revive la tradición de los huevos de Pascua en el mall de Wellington Green. Hasta aquí nuestro resumen informativo local. Desde los estudios de Noticias 57, entérate más, entérate mejor. Aprender inglés te abre nuevas oportunidades. Un gran porcentaje de las personas que consiguen mejores trabajos lo hacen aprendiendo inglés. Si eres adulto puedes estudiar en 25 escuelas de Palm Beach y también por internet desde la comodidad de tu casa. Entérate cómo visitando aprendepvc.com. Inscripciones abiertas. Llámanos 561-649-6010. Y aprende inglés. Yes. Gracias.